Saludos de nuevo. Acabamos de conocer esa decisión de la Corte Federal. Por unanimidad han decidido rechazar el recurso de Novak Djokovic, que finalmente será deportado. La decisión se ha tomado por unanimidad, como decimos, que es un dato muy importante porque había algunas dudas. Se han rechazado todos los argumentos de la defensa del tenista serbio, que finalmente no va a poder defender a partir de mañana su título en el Gran Slam. Y no solo eso, según las leyes de inmigración australianas, podría impedirse su entrada en el país durante los próximos tres años. Un varapalo para Novak Djokovic, que ha intentado ese pulso durante días, ha contado con el apoyo, como decimos, también de muchos seguidores, a los que veíamos cómo se les cambiaba la cara literalmente al conocer ese recurso, un recurso en el que no cabe ningún tipo de apelación. Es una decisión en firme y estamos ahora mismo a la espera. Os voy a enseñar esta imagen. Hay muchos compañeros de prensa que están ahora mismo esperando en la residencia, donde está retenido y detenido Novak Djokovic, a la espera de que salga, imaginamos que será a lo largo de esta mañana, ahora peninsular española. No ha sido un juicio fácil, ha habido también mucha presión mediática, había muchas dudas, incluso a nivel internacional, a la comunidad internacional, los seguidores, el movimiento antivacunas, provacunas... Es un caso que ha despertado muchísima expectación y también decepción, por mucha gente que admiraba al tenista serbo y que no han entendido que haya mantenido este pulso, su comportamiento, mintiendo, saliendo de confinamientos... Y hasta último momento, Novak Djokovic, el número uno del mundo, defendía título en Australia. Había sido incluido en ese sorteo, ya sabíamos incluso el orden de participación para mañana. Todo esto lo tendrá que reorganizar ahora mismo el Abierto de Australia. Y estamos a la espera también de conocer reacciones de sus abogados, del propio tenista, que se muestran desde luego en algunas afirmaciones muy decepcionados, por una decisión que consideran irracional e irrazonable. En fin, esta es la noticia a esta hora del día, que nos llega desde Melbourne. Ha sido un proceso muy largo, como decimos, casi cinco horas de vista, casi tres horas de deliberación. Todos los medios internacionales pendientes del veredicto. La argumentación judicial la conoceremos en los próximos días, pero de momento nos quedamos con esa noticia de última hora, que os hemos dado aquí también en el canal 24 Horas. Djokovic será deportado, ha sido rechazado, por tanto su recurso, visa denegada y, atención a esto, tres años sin poder entrar en Australia.